Voy a hacer vlogs. A mí me encantan los vlogs de siempre. Yo consumo mucho a Casey Neistat, a David. Obvio que un poco de paja me da porque digo, uh, qué chiste quedó sin hacer, qué chiste ya no hizo David antes. O qué perjo no hizo Casey. Y qué voy a hacer yo. Pero bueno, más allá de sensibilidad, está bastante bien. Por lo pronto me mudé a Capital exclusivamente para firmar los vlogs. Y bueno, todo el tema de mudanza, ¿no? Siempre de mudanza es todo un tema. Nosotros acreditamos a la gente para logística o transporte. Este sector es logística. Para la gente que está preacreditada, si no tenés autocreditación para la gente que no se acreditó, se lo tiene que poner allá. Uy, yo quiero... ¿Me van a dar una tarjetita? Obvio. Ay, me encanta. Sí, lo robé eso. ¿Dónde es? Lo dice el cartel de autocreditación. Bueno, gracias. ¿Es cerca del Libertador? ¿Es eso? Sí. Oiga. ¿Es cerca del Libertador? No sabía qué te dice. ¿Estás preacreditado? No. Está bien, ¿estás preacreditado? No. 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 Si te sirve, bienvenido. Obvio, le estoy sacando fotos a todos los caramelos que hay en todos los stands. Me pareció muy curioso la cantidad de caramelos que hay. ¿Le puedo agarrar uno? Dale, va, va. Chucky. Gracias. Sin las chicas? Sí. No, no, yo le dije que no se muevan igual. No, no. Yo le dije que quería sacar una foto de los caramelos. Es tremendo. Es tremendo. Para decirle a las chicas, córranse que le quiero sacar una foto de los caramelos a las chicas. Yo le dije una foto de los caramelos pero ellas se podían quedar. Si se pueden quedar. En el plano de las manos ahí. En el plano de las manos. Ay, no, no. Pero escuchá, son blogs de autor. Pero no me paro todo. No. No digas. No, no me paro, no me paro. No. No. No me paro toda laチャンネル. No, no me paro. No me paro, no me paro. No me paro. No. No me paro. Tuki, ¿me suelte si lo tienes? ¿Está bien? Sí, está bien. Alumbra acá. Ah, está igual acá. Ahí va. Tuki, ¿y todos usan peeps aunque está funcionando? Claro. Gol. Gol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero el problema realmente es el mismo... Perdón, ¿estás grabando un audio? Sí. Perdón, ¿conocés un chino o día o lo que sea? ¿Un chino o un día? Ay no, me mataste, man. Gracias. No, de nada. Disculpa, no, disculpa. Escuchá, me preguntó sobre un chino. El problema, como decía, es lo mismo de siempre. Que me da paja hacer. O sea, tengo miles de ideas, medio que sé que todas van a funcionar, las anoto yo, se las cuento a todos. Y eso como que ya, el simple anhelo de pensar cómo hubiesen funcionado y cómo las hubiese realizado, me da ya una recompensa. Que a veces es medio tricky, porque no es real. Yo siempre soy muy consciente como con este yo del futuro, como con este yo de 40 años que ya hizo todas las ideas locas. Y medio que mira el pasado y dice, uh, mirá, qué bueno, qué loco que estaba con Dado Pibes, mirá todas las cosas que hacía, estoy en Cualca. Bueno, imagino medio todo en un librito divertido, piola. Le muestro a los nietos lo que hice, como que... Siempre pienso en eso y no hago las cosas que tengo que hacer para llegar ahí. Siento que no se puede saltar a la etapa de ya haber realizado sin haber realizado las cosas. O sea, hay que hacer, corto. Habrá que ordenar un poco las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es que yo me llamo Julián y por eso me gustaba tanto el auto. Juliáncito, ¿y vos sos de Amean? A mí me hace años fallecido y yo le puse el nombre de él en la camioneta. ¡Guau, qué groso! Es que todo eso surge porque yo me llamo Julián también y me inspiró al verlo y dije, ¡uh, qué buen auto! Y nada, me quería hacer ese regalo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un gusto y ojalá que lo disfruten. Lo que me hiciste, contá conmigo. Obvio, siempre. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, máquina. Gracias, máquina.